Muy buenos días a todos, espero que estéis fenomenal. En el día de hoy estamos en la casita del pueblo porque como os comenté en vídeos anteriores tenemos que hacer algunas reformas en el gallinero y además os tengo que explicar algunas cositas de lo que ha pasado estos meses que no os he podido enseñar a las gallinitas. ¿A que no sabéis quién es ese? Este de aquí. ¿A que no sabéis quién es? Bueno, este. Esta. 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 Esa es el pollito. El pollito que nació hace cuatro meses. Mirad cómo está. Está enorme la tía. Esta ya es casi señora gallina. Ahora os la enseñaré más de cerca para que la veáis porque muchos me habéis preguntado por él, me habéis preguntado ¿Qué tal el pollito? ¿Qué tal no sé qué? ¿Qué hace mucho que no nos vemos? Pues ahí está. Está ya como una gallina normal. Y luego tengo a Brownie también que también habéis preguntado por ella que es una gallinita. Para los nuevos que habéis llegado del día de hoy es una gallinita que es una maravilla de gallina. Es como una gallinita mini. Bueno, mini. Sí, es de tamaño pequeño. Y resulta que a la pobre Brownie casi al año de nacer pues tuvo un problemilla en las patas. Y bueno, pues este veranito ha estado bastante complicada. No andaba bien y tal y la tenía que llevar al veterinario y esas cositas. Ahora la buscaré porque no sé dónde estará. Tiene que estar por ahí con las demás gallinas. Y os la enseñaré también cómo anda, que ya anda muchísimo mejor. Mirad cómo va. Ven aquí. No seas cobardica. Pues mirad. Aquí les tengo a los dos. A Brownie y al pollito. Que pollito ya no es. Es gallina. Mirad cómo está de grande. Ahí está. Brownie tumbada bajo las hojas grandes de la planta esta que tenemos aquí. Brownie está un poquito peladita por arriba todavía. No ha cambiado la pluma. Ahora están mudando. Y todavía no ha cambiado la pluma completamente. Todavía no ha salido la pluma nueva. Y por eso está un poco peladita por arriba. Aparte, este mes otra vez la señora ha intentado otra vez tener pollitos. Entonces cuando las gallinas se ponen en culacas, muchas veces pues el tema del plumaje pues lo pierden también. Para dar más calor a los huevos y tal. Y por eso la podéis ver así un poquito como más desplumadita. Pero bueno, ya en nada empezaron a sacar la pluma nueva. Qué cobardica es. Siempre al lado de Brownie, ¿eh? Mirad qué grande está. Y aún así sigue estando al lado de su madre, oye. Brownie fue la gallinita que le sacó adelante al pollito. Y ahí le tenéis. No sé qué estarán haciendo. Creo que están buscando lombrices. Mirad, mirad cómo anda allá. Todavía cogía un poquito porque al final ese cogeo se le queda así, ¿vale? Pero ya como podéis ver, a diferencia de hace cuatro meses, pues eso, está más espabiladita. Va con su cojera, pero es que eso ya no tiene solución. Eso es un problemilla que tiene ella y ya se la ha quedado así. Pero lo importante es eso, que está más animada, se mueve más y también camina mucho mejor. Mirad, aquí la tenéis. Así que bueno, vamos a ir a lo que os quería comentar, el tema del gallinero. Debido a las lluvias que hemos tenido estas últimas semanas, pues nosotros en uno de los vídeos anteriores pusimos, compramos una nueva lona, porque al final el gallinero que tenemos aquí es súper antiguo, es el que ya estaba construido de por sí en esta casa. Entonces, pues claro, como no es nuestro, aquí estamos de arquitecto, pues no queremos invertirle dinero ni... O sea, lo que pretendemos es aguantar aquí todo lo posible para que el día de mañana poder hacer un gallinero en condiciones en la finca. Entonces no serviría de nada gastarnos el dinero para reformar este gallinero. Le estamos haciendo apaños y tal. Pues siempre le hemos, los últimos años le hemos estado poniendo una lona, la lona esa al final aguantó un año, se deshizo y compramos una que supuestamente era de mucha más calidad, que era para tapar coches incluso en... al exterior. O sea que dijimos, bueno, pues esta lona tiene que aguantar por lo menos tres años. Pues no, no ha servido de nada, porque al año ha pasado el verano y el otro día empezó a gotear otra vez el gallinero por dentro y dije, no puede ser, no puede ser. Pues resulta que la lona otra vez se había echado a perder. Así que, ¿qué hemos hecho? Le voy a enseñar un poquito más de cerca. Para que lo veáis. Aquí tenemos el tejadillo, ¿vale? Pues nosotros lo que hemos hecho, antiguamente tenían otro tipo de teja, pues lo que hemos hecho ha sido, como un amigo nuestro iba a tirar estas planchas que veis aquí metálicas, pues hemos dicho, pues en vez de tirarlas, darnoslas porque les podemos sacar provecho. Y así hemos hecho. Por arriba, lo que hicimos en el anterior fin de semana, fue poner todas estas planchas en el tejado. Así, pues cubríamos por las zonas que ya estaban echadas a perder. Entonces, cuando la lona se echó a perder, pues todo el agua volvió a caer dentro del gallinero. Fue tanta la cosa que empezó a gotear por todos lados una de las noches que fue la peor de todas. Y tuve que estar poniendo cubos a todos los goteos para que no se empapara. Así que ya os podéis hacer una idea de cómo estaba el gallinero. Por suerte ya hemos conseguido hacer eso, hemos conseguido poner las planchas estas metálicas. Ya ni de broma debería de entrar agua. Vamos, es que como entre agua ya a mí me va a dar un síncope. Así que bueno, ya comprobar, no ha vuelto a llover desde que las pusimos. Así que estamos esperando a ver si llueve y así comprobar que las hemos puesto correctamente y ya no vuelva a haber esa clase de problema. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora después del cambio del tejado? Bueno, el cambio, el apaño del tejado. Bueno, pues hay que hacer bastantes cosas dentro del gallinero y fuera en el corralillo. Es decir, esta parte de aquí. También me gustaría solucionar algunos problemas que han ido surgiendo con el paso de los meses. Os lo voy a enseñar un poquito de cerca para que lo entendáis mejor y os voy a explicar qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo, en el día de hoy. Bien, aquí tenemos el corralillo que le hicimos a las gallinas en su momento, que en su día solo teníamos cuatro gallinas. Pero claro, hoy en día que ya tenemos ocho gallinas y un gallo, pues ya el corralillo se les ha quedado un poco pequeño. Entonces lo que hago es soltarlas pues casi todos los días. A no ser que a lo mejor nos tengamos que ir y entonces ahí las tengo que encerrar. El problema, que no las puedo encerrar porque se me escapan por todos lados. Primero, porque tenemos esta valla de aquí, esta, que en su día la pusimos muy bien, pero debido al paso de los gatos, pues al subirse por aquí la fueron rajando, la fueron rompiendo y luego por la parte de abajo igual se colaban debajo de la valla y al final la fueron levantando y ya no ha habido forma de mirar. He puesto ahí unos ganchos, he intentado clavarlos más, pero no hay forma de que se quede otra vez bien puesta. Entonces las gallinas pues igual se me salen por ahí. Por otro lado, por esta valla de aquí también se me salen. Se me salen tanto por la parte de abajo, que veis que hay como un hueco, como por la parte de ahí. Entonces ese es un problema porque, pues por el simple hecho de que cuando nos tenemos que ir y las quiero soltar aquí en el corralito, pues no puedo porque se escapan por todos lados y luego se quedan por ahí durmiendo a la interperie y no pueden entrar al gallinero. Por otro lado, porque cuando tengo que cogerlas para desparasitarlas, para revisarlas y tal, pues entonces me hacen la 13-14 y igual se escapan por esos agujeros. Entonces se me complica muchísimo más en poder tratarlas. Así que he pensado que en el día de hoy, además de haberos explicado todo lo que hemos hecho, enseñaros a Brown y al pollito que los queríais ver ya, pues hacerlo del tema de las vallas. Así que lo que voy a hacer va a ser, he cogido ese cañizo, entonces he pensado ponerlo en aquella valla de allí. ¿Para qué? Para cerrar así los dos agujeros que es por donde se me escapan las gallinas. Y luego en esta de aquí, en esta valla de aquí, pues he pensado en arreglarla un poquito más, agarrarla otra vez con alambres bien agarrada y por la parte de abajo poner unos ladrillos largos que tengo por ahí o si no, unas macetas de piedra que las tenemos ahí abandonadas y no las estamos dando uso. Y así también puedo aprovechar esas macetas y el día de mañana poder plantar tomillo, orégano, que eso les encanta a las gallinas. Lo voy a cortar por la mitad por el simple hecho de que es demasiado alto y la valla la he medido y mide 1,30. Y el cañizo mide casi 2 metros, entonces va a ser un canteo que lo ponga entero. Así que voy a cortarlo por la mitad, por la medida de la valla, de lo que es la valla que está puesta ahora y así ya no será tan cantoso. Y ya no será tan cantado. Bueno, pues ya tenemos cubierta la primera valla que teníamos un poquito reventadita por la parte de abajo. Ya de esta forma, por aquí abajo, ni las gallinas ni los gatos pueden pasar y por ahí, que era por donde más se colaban, tampoco pueden pasar. Por otro lado también, así tenemos un poquito más de intimidad. Porque cuando me pongo a grabar vídeos aquí en el gallinero, es verdad que es que, por ejemplo, están todo el día haciendo construcciones aquí al lado y quieras o no, pues no tienes un poco de intimidad. Porque al final los vecinos están todo el rato pues mirando a ver qué haces y esas cositas. Así que por lo menos así también tapamos un poquito y se queda un poco esto un poco más íntimo y más resguardado. Y bueno, por otra parte pues también los vientos, evitaremos que entre mucho viento por ese lado y yo creo que puede funcionar bien el apaño que le hemos hecho. Así que me voy a ir a lavar las manos y ya lo siguiente que vamos a hacer va a ser ponernos con la parte de abajo y la parte de arriba de esta valla. ¡Gracias! Vale, ya lo tenemos todo un poquito más asegurados con los alambres. Lo que vamos a hacer es la parte inferior, lo que voy a hacer con la asada va a ser mejorar un poco el terreno, es decir, limpiarlo un poquito, limpiar la parcelilla. Y aparte voy a intentar echar bastante tierra por los dos lados, tanto por este como por el otro lado, por la parte interna. Para que así se cree un murillo de tierra y así esos huecos pues a ver si conseguimos taparlos de esta forma. Si veo que todavía se queda un poco raro, que pueden colarse todavía por ahí las gallinas, lo que voy a hacer va a ser coger las macetas. Y nada, y si veo eso, que se queda un poco rarete y que todavía las gallinas se pueden colar por ahí, pues ponemos esas macetas para que hagan un poquito más de refuerzo en la valla. Así que nada, vamos a seguir con el trajín. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya lo hemos dejado casi fin y quitado. Mira cómo se ha quedado ya todo, ya por ahí raro es que puedan las gallinas, a no ser que se empiecen a escarbar, raro es que puedan salir por aquí. Y ya pues bueno, se ha quedado un poquito también más limpito, que estaba con las cañas que sueltan tanta hoja, estaba ya todo hecho un desastre. Pues voy a ir a por las macetas a ver si puedo con ellas y las colocamos, como he dicho, en esta parte de aquí para que se quede todo un poquito más fijo y más asegurado. Mirad, son estas de aquí, hay como tres o así por ahí, así que a ver si podemos ponerlas. Bueno, pues ya hemos finalizado la segunda valla. Mirad, mirad cómo ha quedado con las macetitas. Esas, como he dicho, aprovecharé para plantar ahí plantas aromáticas y plantas que le gustan a las gallinas. Yo creo que ha quedado muy chulo. Y mirad, por aquí dentro, mirad qué limpito se ha quedado. Y luego la segunda vallita asegurada. Bueno, gentecilla, pues ya hemos terminado de hacer lo que teníamos que hacer en el día de hoy en el gallinero. En el próximo vídeo nos pondremos con la parte interna, que eso sí, que eso es lo más gordo que tenemos que hacer, que tenemos que mejorar. Y esperemos que en un día lo consigamos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os hayan gustado los resultados de la valla y también del cañizo como ha quedado. También que os haya alegrado ver el estado de brownie y el pollito como está de grande. Si es así, ya sabéis, no olvidaros de darle un me gusta, como siempre. Y por otro lado, si habéis llegado de nuevo al canal, no olvidaros de darle a suscribirse para no perderos los próximos vídeos que vamos a ir subiendo respecto a la finquita, los animales y la naturaleza. Espero que paséis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chaito!